todos los días vamos a decirte existen los matrimonios de dominicanos con artianas vienen a par y aquí y inmediatamente dejan el muchacho que ya son dominicanos y esos son los que están reclamando que hay que darle el acta de nacimiento porque porque esos hombres dominicanos se casaron a esa llana o eso esa llana que hicieron los dos qué va a pasar con eso que nosotros todos los días vamos produciendo más aquí a los que dominicanos las mujeres ya más paren más que la dominicana de eso no se están dando cuenta en el peligro que nosotros estamos en la cantidad de espianos que están entrando a este país no es uno ni dos ni tres aquí están entrando miles de llanos diarios entonces los sacan un camión lo llevan pero la tarde vuelve para acá le cobran lo que deben cobrarle y el peaje que tienen allá entonces prácticamente están aquí al otro día no hay un alquiano que pide un trabajo ahora si la quisiéramos que le adquiere una casa un alquiano lo metiéramos para eso que la ley clara lo metiéramos presos y que aquí los empresarios los hoteleros vayan a bávaro que yo le voy a pagar si todo lo que trabaja en los hoteles no se mantiene entonces los dominicanos no tienen trabajo son los artianos que tienen trabajo lo han sacado todos los hoteles entonces parece que no nos estamos dando cuenta de eso busque un dominicano en una construcción búscalo la comunidad presidencial con o sin permiso si de aquí el 27 no nos notifican todavía nosotros vamos como quiera y vamos a ir más ahora los haitianos que pensaban que lo que ellos hicieron fue una burla prepárense que ustedes despertaron el monstruo ahora va a ser peor nos van a llevar a la situación de cada vez ser más radicales porque aquí no están funcionando las leyes no se está cumpliendo lo que se tiene que hacer aquí ningún ilegal tiene derecho en nuestro país a hacer protesta mucho menos frente al palacio presidencial aquí nadie tiene el derecho de poner encima de la soberanía nacional permitirle a los haitianos exigir documentos en pleno centro de la ciudad frente al palacio presidencial diciéndole al gobierno al presidente que es inlegítimo porque usted si ellos no son dominicanos usted tampoco nosotros no hemos visto respuesta del presidente con eso nosotros no hemos visto que ha dicho la ministra de interior y policía que fue la que autorizó el permiso señores en los años que nosotros hemos impedido convocatorias haitianas en esos años hemos visto como interior y policía siempre no le ha dado ningún permiso a esas personas le ha impedido porque lo han dicho claro chubaz que lo decía es ilegal la constitución lo dice claro ningún ilegal en nuestro país puede hacer una protesta y esos haitianos estaban protestando porque no tienen documentos dominicanos ahí se violó la constitución nuevamente y a donde nosotros vamos a llegar con esta desgracia es por eso que yo le estoy invitando a todos ustedes vengan el 27 vengan todos traigan su familia vamos a demostrarle a esta gente primero a los haitianos que estuvieron ahí burlándose de la dominicanidad y segundo al estado que tienen que entender que nosotros somos la soberanía que nosotros ya no aguantamos más la sustitución del pueblo dominicano que nosotros queremos ya que se tome acción o la vamos a tomar nosotros el 27 iremos miles de personas a las calles el 27 vamos a inundar la 27 de febrero y marcharemos al palacio presidencial justamente a donde estaban los haitianos vamos para allá y vamos a mandar un mensaje bien claro y contundente queremos que se tome ya las medidas pertinentes para una deportación masiva queremos ya que se tome una solución a la masiva la masiva sustitución que tenemos en las escuelas públicas la masiva palturientas que tenemos en los hospitales con nuestros recursos chupándoselo como sanguijuelas entonces el momento es ahora señores luis abinader es el peor presidente traidor que ha pasado por la república dominicana él le ganó a pedro santana le ganó a pedro santana dominicanos despertemos porque luis abinader está vendiendo nuestro país esa marcha que hicieron los haitianos ayer es inconstitucional porque nuestra constitución es clara y ningún extranjero puede realizar una marcha o protesta en nuestro país y se lo permitieron se lo permitieron se lo permitieron e incluso unos patriotas que fueron allá hacerle la contraparte a esos haitianos a esos dominicanos lo apresaron lo apresaron entonces nos están quitando nuestro derecho a nosotros los dominicanos para dárselo a los haitianos por qué razón los haitianos se empeñan se empeñan en decir que son apátridas en decir que se le está negando la nacionalidad dominicana en república dominicana porque ellos nacieron en república dominicana cuando nuestra constitución es clara y si usted nació de dos padres haitianos en estatus ilegal a usted no le corresponde la nacionalidad dominicana su constitución o sea la constitución de haití es también por sangre o sea que si yo como dominicana voy a haití y tengo un hijo con otro dominicano y estoy en estatus ilegal mi hijo no es haitiano entonces por qué es que ellos no quieren ser haitianos por qué es que ellos quieren negar sus raíces de donde son y yo sé que atrás de todo eso y de la marcha que se hizo ayer están las organizaciones internacionales están todas esas organizaciones que quieren destruir la dominicanidad ya basta basta porque para nadie es un misterio lo que está pasando en república dominicana tenemos más de cuatro millones de haitianos en estatus ilegal en república dominicana donde están desplazando a los dominicanos en los trabajos en las escuelas hasta en los hospitales porque un dominicano no puede ir a un hospital porque está lleno de parturientas haitianas y encima de eso encima de eso quieren exigir que se le dé nacionalidad dominicana y aparte de eso tienen los cojones de decir que los dominicanos somos racistas cuando este maldito gobierno ha sido tan permisivo yo estoy como dije 100% segura que detrás de esa marcha de ayer están las organizaciones internacionales está la ONU yo sé que sí porque eso estaba muy bien orquestrado muy bien orquestrado ahora lo que más me molesta es la respuesta del presidente y de la vicepresidente a esto diciendo que nuestro país es democrático y que ellos pueden marchar o hacer protestas que si yo que vayan a ahí es que tú te puedes dar cuenta que ellos no están velando por los intereses de los dominicanos ni del país porque si nuestra constitución lo prohíbe y dice que es ilegal ellos no están en ningún derecho de andar marchando y protestando encima exigiendo algo que está en violación a nuestra constitución está en violación dominicanos despierten porque no van a quitar no van a quitar el país y somos nosotros los dominicanos lo que tenemos que salir y luchar por lo nuestro porque los haitianos y yo se lo vengo diciendo y diciendo y diciendo y es una cosa increíble porque cuando yo hablaba de estos temas la gente me escribía porque no veían como que the big picture no lo veían o no lo podían ver pero ahora es imposible que tú no te des cuenta de la invasión y el problema que representa la migración masiva de haitianos inmigración masiva de haitianos en nuestro país señores en nuestro país en nuestro territorio exigiendo cosas que no le corresponden y lo peor de todo es que tenemos un gobierno que no está haciendo nada con este tema porque solamente piensa en sus propios intereses ahora nosotros tenemos una marcha para el palacio este viernes 27 de septiembre allá mismo en el palacio donde estaban los haitianos y yo quiero ver cuál será la reacción o el accionar de los militares de los policías hasta del mismo gobierno porque hemos visto muchas veces cómo se le ha violentado el derecho al dominicano en protestas y ayer vimos como a los haitianos lo tenían muy protegidos entonces es algo que el dominicano tiene que tener tiene que ponerle prestarle mucha mucha atención porque ya esto se está saliendo de control y lo primero culpable de esto son los gobernantes el Luis Abinader Luis Abinader porque él está en el poder ahora mismo y él tiene el poder de que se cumplen las leyes migratorias y la ley de todas las leyes y la de la constitución todo que se están violentando esto lo peor de todo es que la mayoría de haitianos dicen que República Dominicana no existe que nosotros estamos rentados vivimos rentados en esa isla que ellos son los dueños de la isla completa entonces luego vemos este tipo de acciones donde coño una persona que tenga cabeza sabe que es nuestra constitución la constitución de cada país se tiene que respetar y ellos aún sabiendo de eso van y hacen una marcha eso te lo está dejando claro señores los haitianos se quieren adueñar y apoderar del país de República Dominicana tenemos que actuar ya porque si no lo vamos a lamentar lo vamos a lamentar